A mi gente les habla Julián, ¿cómo están? Espero que la estén pasando bien. La noticia que está viral en redes, y es que el actor colombiano, Lincoln Palomeque dio a conocer vía su cuenta Instagram, que estará firmando para una nueva producción en Telemundo. Y luego el actor viral hizo tras comentar, en qué papel querían verlo, si como, Manuel Caicedo, personaje que interpretó en Señora Acero, o como Giovanni otra telenovela donde participó el actor, o como Faustino Sánchez Godoy personaje que interpretó en La Reina del Sur. Y esto dejó sacar conclusiones, y es que al parecer, el actor colombiano estará en la segunda temporada de La Reina del Sur, pues es la única superserie fresca, que hasta el momento se espera, y no creo que revivan la quinta temporada de Señora Acero, pues su muerte fue muy clara y para nada misteriosa. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Veremos de nuevo a Faustino Sánchez Godoy? Bueno mi gente no me voy, sin antes saludar a estas personitas. Diego Morales, al parecer este es el familiar perdido de Gale Morales, jejeje, es broma. Edwin HD. Bayron Suárez. Flores Ríos entre otros. Mil gracias por sus comentarios, esto lo hacemos para ustedes. No olviden activar la campanita si dejar sus comentarios. Nos vemos en un próximo video.